Seguimos interesados en los posibles terremotos que puedan suceder en California, nos adentramos en la enigmática falla del sur de San Andrés y su sequía sísmica de más de 300 años, pero como te he dicho nos referimos al sur de la falla de San Andrés, esta famosa falla con sus 800 millas, unos 1250 kilómetros, marca el encuentro entre las placas tectónicas de América del Norte y el Pacífico, en el oeste de California, pero aquí está el dato más interesante, la sección sur de esta falla, que se extiende desde Salton Sea hasta Park Field, ha sido sospechosamente tranquila durante siglos, y esto amigos significa que no necesariamente es algo bueno, imaginen toda la energía acumulada a lo largo de estos largos y silenciosos años, cuando finalmente se libere, podría desatar un catastrófico terremoto, que afectaría a las ciudades cercanas y en particular a la metrópolis de Los Ángeles, pero nos preguntamos que ha mantenido a esta falla en un letargo sísmico, es decir, estar parada en cierto sentido durante tanto tiempo, aquí es donde entra en juego un descubrimiento reciente y emocionante, resulta que los científicos han encontrado una conexión sorprendente entre la actividad sísmica y el cercano mar de Salton, que se está secando, así es, el cambio en el cuerpo de agua podría ser el desencadenante de los futuros terremotos. Y es que como sabéis, los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se atascan debido a la fricción, pero cuando esta tensión se vuelve demasiado fuerte, las placas se deslizan repentinamente, liderando una energía explosiva que provoca temblores y sacudidas. Ahora aquí está la clave, un equipo de investigadores ha descubierto que los altos niveles de agua en el antiguo lago Cahuilla, cerca de la falla del sur de San Andrés, desempeñaron un papel crucial en el mantenimiento de la actividad sísmica a lo largo de los siglos. ¿Cómo funciona esto?, te preguntarás. Bueno, resulta que el peso del agua del lago ejercía una presión sobre la corteza terrestre debajo de ella, lo que desbloqueaba las placas y permitía que se deslizaran con más facilidad. Además, el agua se filtraba en las grietas y poros de la corteza, aumentando la presión de los fluidos dentro de la falla y separando aún más las placas. Sería algo como si fuéramos a jugar aquel juego mítico a Air Hockey, añadirías aire para aliviar la tensión entre los bloques. Pero lo interesante es que el antiguo lago Cahuilla ya no existe debido a la sequía y a la disminución del flujo del río Colorado. Hay planes para restaurar y potencialmente rellenar el actual mar de Salton. Y esta intervención podría tener consecuencias sísmicas. Resulta que no es tanto el volumen del agua, sino la velocidad a la que el lago se podría llenar, lo que podría desencadenar el estrés acumulado en la falla del sur de San Andrés. Así que imagina un escenario en el que el lago comienza a llenarse rápidamente, debido a los esfuerzos de restauración y recuperación. Esa rápida inundación podría estimular la sismicidad, desencadenando terremotos de gran magnitud, y eso sería una pesadilla para esta área. Ya ha acumulado una gran cantidad de estrés esta falla. De momento los científicos consideran que la posibilidad de que el mar de Salton alcance el tamaño del antiguo lago Cahuilla es prácticamente imposible debido a las condiciones actuales de sequía. Sin embargo debemos tener cuidado con la velocidad de llenado del lago, ya que podría desencadenar eventos sísmicos significativos. Es un equilibrio delicado entre el manejo de agua y la prevención de terremotos devastadores. Siempre hemos dicho desde este canal que la naturaleza puede sorprendernos en cualquier momento, pero también es una sorpresa pensar que el agua de un lago podría tener un impacto tan profundo en la actividad sísmica de una falla. No obstante toda esta área de San Francisco y Los Ángeles, en definitiva California, está esperando el Big One desde hace tiempo. En el verano de 2015, mientras veíamos aquella película San Andrés, algunos empezaron a preguntarse sobre el efecto de un tsunami golpeando el puente Golden Gate y las comunidades frente a la bahía de San Francisco. La respuesta en aquel entonces es que no se consideraba un gran peligro esa posibilidad para el área de la bahía. A diferencia de otras fallas donde ocurre la subducción de placas y se generan tsunamis, la falla de San Andrés es una falla de deslizamiento-golpe. Así la llaman, donde las placas se deslizan una al lado de la otra horizontalmente. Esto significa que no hay subducción ni desplazamiento significativo de océano. Por lo tanto, eso significa que hay ausencia de tsunamis devastadores. Incluso el famoso terremoto de San Francisco del año 1906 generó solo una ola de 4 pulgadas en la estación de medición de presidio. Pero lo que sí es verdad es que, aunque los tsunamis no se generan en la zona, ocasionalmente llegan a las costas del área de la bahía debido a los terremotos en zonas de subducción cercanas como Rusia, Japón o Alaska. Algunos de estos tsunamis han causado daños en puertos deportivos y embarcaciones privadas, pero su impacto, de momento, ha sido limitado. Por lo tanto, si bien es poco probable que ocurra un gran tsunami en el área de la bahía, los científicos han realizado simulaciones teóricas para comprender cómo se propagaría una ola de mayor tamaño. En estas simulaciones se ha mostrado cómo una ola de más de 16 pies, unos 5 metros, podría inundar áreas bajas y costeras como Half Moon Bay, pero a medida que se acerca a Golden Gate, la altura de esa ola disminuiría significativamente. En resumen, el área de la bahía se considera, de momento, relativamente segura en términos de tsunamis, incluso en el caso de que un tsunami de Cascadia, que es un escenario extremo, habría varias horas de tiempo para evacuar y tomar medidas de respuesta. Las autoridades locales tienen planes de acción para tsunamis, que incluyen evacuaciones y coordinación de servicios básicos. Hay que decir que, si los científicos creen que es poco probable, los que predicen acontecimientos como esos videntes, han coincidido en un mismo fenómeno, un terremoto devastador que ocurrirá en el área de California. Hablo de Nostradamus, Baba Banga, y el último que está recorriendo las redes, Eno Alaric, Uno que dice que viene del futuro. Todos coinciden en que un terremoto de efectos devastadores golpeará la costa estadounidense, arrasando todo a su paso. La única diferencia es que Nostradamus lo anuncia para el año 2024. Pero nos vamos a fijar en los dos videntes más conocidos, Nostradamus y Baba Banga. Uno dice que el fenómeno ocasionará graves daños y miles de muertes, en el año 2024, y en concreto creen que sobre mayo. El verso en el que anuncia tamaña desgracia es, El sol 20 de Tauro, tan fuerte tierra tiembla, el gran teatro atestado se arruinará, el aire cielo tierra oscurecer y turbio, cuando el infiel Dios y santo se arrollará. Los estudiosos de estas profecías de Nostradamus entienden que el sol 20 de Tauro es el 20 de mayo, cuando el astro rey entrará en el signo zodiacal de Tauro, y que el gran teatro podría ser Hollywood o Los Ángeles, es decir, el 20 de mayo de 2024. Baba Banga, la clarividente que falleció en el año 96, dijo que el seísmo será tan poderoso que cambiará el curso del río Mississippi y provocará gravísimos y enormes daños materiales y la pérdida de numerosas vidas humanas en Estados Unidos a lo largo del año 2024. El más osado ha sido el llamado viajero del tiempo, se llama Eno Alaric, lo anunció para este mes de junio, de momento estamos ya terminando, y no se ha producido. Eso sí, dijo que el movimiento telúrico será de 9,5 grados en la escala de Richter y tendrá lugar en San Andrés, California. Esperemos que nunca se produzca y si lo hace que sea de menor magnitud. Gracias por llegar hasta aquí, suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones y déjame tu like. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!